Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Cien. Estamos muy felices de que estén con nosotros y el día de hoy, como pueden ver, no estamos entrevistando personas, sino que estamos en un lugar muy diferente y especial. El día de hoy nos encontramos en UMTV, que es el estudio de grabación de televisión y radio de la Universidad de Montemorelos. El día de hoy les vamos a enseñar cómo se ve un estudio de televisión, así que acompáñenos. Como pueden ver, aquí podemos ver el control maestro de televisión. Aquí es donde mayormente se controlan todas las cosas que están pasando allá arriba. Bueno, aquí estamos adentro y aquí tenemos a alguien muy especial, que es el Inge David Cárdenas. Inge, ¿qué es lo que hace en UMTV? Bueno, soy el encargado del canal, de tener la programación, de que este, pues es todos los días, 24-7 y algunas transmisiones en vivo que hacemos. Algunas aromanegocios, un momento de paz, los cultos de la iglesia, el fin de semana, viernes, sábado, algunos eventos especiales, semanas de oración, todo eso, estamos detrás de la transmisión. Desde aquí se distribuye la transmisión a los diferentes canales y redes sociales. Bueno chicos, antes de que pasemos a la estudio de grabación, me gustaría mostrarles algo muy interesante, que es esta luz roja. ¿Qué significa esta luz roja? Cuando se enciende, como podemos ver, es que estamos al aire y así todas las personas que entren aquí a UMEDIA pueden saber que, pues, hay una grabación que está corriendo en el momento. Así que, acompáñenme al estudio de grabación. Muy bien, este es el estudio de televisión, acompáñenme a ver qué es lo que hay aquí. Comenzamos por la escenografía. Como pueden ver, esta escenografía está compuesta de diferentes elementos que ya están preparados para la programación que va a haber en unos momentos, que es un momento de paz. Entonces, pues, podemos ver que los elementos se pueden mover, están estos paneles que a través de ellos los pueden ir cambiando dependiendo de la programación que vaya. Estos elementos, como pueden ver, ya fueron escogidos previamente para que combinen entre sí y que den la calidad y la ambientación del programa, incluyendo la iluminación y todo lo demás. Uno de los elementos importantes en esta escenografía es la pantalla de televisión, que, como podemos ver, es para que, en este caso, el presentador, que está remoto, lo puedan ver la persona que está siendo entrevistada. En este caso, el pastor, el conductor de este programa, se conecta por Zoom. Entonces, la pantalla permite que el invitado especial que se sienta en el lugar donde yo estoy sentada pueda verlo y sentir como que está interactuando en persona. A continuación, tenemos las cámaras de televisión. Para esta transmisión se utilizan cuatro cámaras. Estas tres, que son las que graban al invitado especial que viene a ser entrevistado, y esta cuarta, que se utiliza para grabar a la intérprete de lengua de señas, que graba con este fondo. Algo de suma importancia también es estas diademas, que se utilizan para estar en comunicación con los del switcher, que están indicándoles a los camarógrafos que cámara está al aire. Esta es la consola de luces DMX, que controla las luces especialmente del escenario. Repetí. Y con estas bocinas alexis podemos escuchar desde el estudio de grabación lo que está pasando en la transmisión. Estos micrófonos de Solapas se utilizan para que los entrevistados puedan tener libertad de expresión, de movilidad y sin perder la calidad del audio. Y los micrófonos, como el que estoy utilizando para nuestro programa, de mano, se utilizan para los participantes en el área del canto, en los especiales y en ese tipo de cosas. Ahora vamos a pasar a una pequeña bodega, donde se guardan todos los cables y los elementos que se utilizan tanto para antes como después del programa. Así que aquí podemos ver cómo están algunos elementos. Mucho cable, muchas conexiones, pero es lo que se necesita para una programación televisiva. Como pueden ver, acá hay otro escenario que es lo que les explicaba de los paneles que se pueden desmontar. Y pues aquí se almacenan también los otros escenarios para los diferentes programas de UMTV. El estudio está directamente conectado con la unidad móvil, que se los explicará a mi compañera Alisson. Hola amigos, bienvenidos a la unidad móvil. Así que pásenle para que les explique qué es lo que hay aquí y cómo funciona. De este lado tenemos la consola de sonido, que pues controla el audio de los micrófonos, como pueden ver allá arriba está el monitor, y todo el audio de los micrófonos y de los instrumentos que están en el set de grabación pasa por aquí, y pues la persona que está a cargo de controlar esto por medio de los audífonos y de las bocinas, pues va supervisando que el audio se escuche de la mejor manera para la persona que está viendo el programa en su casa. Por acá tenemos monitores y pues las computadoras, que tienen aquí pues ya pregrabados los cantos y programación ya lista para que cuando el programa esté al aire no haya problemas de continuidad y pues la persona que está viendo allá en su casa, pues no tenga momentos en que la pantalla se le ponga en negro y pues la dentro también del programa la pasan por aquí. Entonces pues aquí se pueden ver todos los archivos que tienen aquí las personas que están controlando en esta cabina. Por acá tenemos el switcher, que es de mis cosas favoritas. Estos dos botoncitos que ven aquí, el verde y el rojo, se relacionan con las tomas que se ven ya en pantalla. Entonces la persona que está aquí se encarga pues de ir controlando cuáles son las tomas que se están viendo ya en la programación. Y pues aquí pueden ver, obviamente ahorita no están al aire, pero pues se ven las diferentes tomas de los diferentes ángulos de allá del set de grabación que nos acaba de mostrar Andrea. Y pues bueno, toda la señal de video y de audio que les acabo de mostrar se va a la sala maestra que nos enseñó Eli al inicio del video. Y pues eso es básicamente todo de la producción de UMTV, el detrás de escenas, de cómo se lleva todo esto y todas las personas que están aquí, pues que trabajan para que los programas se produzcan de la mejor manera y pues sea obviamente un contenido de una calidad bastante buena. Y lo más importante pues que produzca un buen mensaje para las personas que escuchan y pues que sea algo de una buena calidad para las personas que lo están viendo. ¡Gracias!